Usted puede cocinar muchas cosas en su jardín. Hamburguesas, hot dogs, pinchos... ¿Pero sabía que también puede cocinar abono orgánico? Con unos pocos ingredientes simples, usted puede convertir sus desechos caseros en un fertilizante rico en nutrientes que puede ser utilizado para alimentar su césped y huerta. Los dos primeros ingredientes que va a necesitar son verdes y marrones. Una combinación de elementos verdes, tales como hojas, fruta cruda y recortes de césped, junto con elementos marrones como acerrín, ramas y hojas secas, crea un proceso de reciclaje natural que reducirá sus desechos a un mejorador de suelo. Mézclelos en el compostador de su preferencia. Agregue agua y revuelva. Asegúrese de mantener el compostaje tan mojado como una esponja escurrida. Y pronto tendrá humus para usar en su jardín para ayudar a alimentar el suelo. Igual que cuando vas a la parrilla para su familia. Aprenda más acerca de cómo comenzar su compostaje casero haciendo clic aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!